Las Palmas rompió ante el Cartagena su mala racha de tres derrotas consecutivas. El conjunto de Pepe Mel logró los tres puntos en una victoria que se fraguó en los primeros 20 minutos. Primero, manos de Aburjan y a penalti que transformaba a Lopanenka Michael Mesa. Y poco después, Pejiño hacía esta sensacional acción individual. Se perfilaba, ganaba ángulo y acababa enviando el culo al fondo de las mallas. Tanto de muchísima belleza del jugador andaluz. Era el minuto 19 y ya en la segunda mitad Michael Mesa tuvo muy cerquita su doblete particular. Pero Leandro Chichizola envió a saque de esquina. El VAR iba a anular el 3-0 de Eric Curbelo. Remataba de cabeza esa falta lateral. Rafa Mujica, pero en ese momento el central estaba adelantado, por lo que no valía la segunda acción. Y aprovechó Curbelo. Redebutó Gese con Las Palmas. Tuvo 20 minutos el delantero en el tramo final. Pudo recortar distancias Las Palmas-Cartagena, pero no encontró el acierto ahí. Rubén Castro resbala a Alex Domínguez. Se encuentra el delantero canario con ese cuero, pero no tuvo acierto. Al final el marcador ya no se iba a mover. Las Palmas 2-Cartagena 0. Subtitulado por Jnkoil Pc.